Guido Jiménez es uno de los cinco jugadores de alto rendimiento que fueron ascendidos al primer equipo del Municipal Pérez Celedón para el campeonato de verano. Él es guardameta y para su carrera es muy importante lo que está viviendo. No, creo que es muy importante para mí porque estoy joven, creo que soy un portero con proyección y que me va a ayudar poco a poco a conseguir lo que quiero, que es ser profesional futbolísticamente. Él es de Golfito y tuvo un paso por Alajuelense. Bueno, yo soy de Golfito, de Playa Zancudo y Liga Menores comencé en Alajuela, a los 16 años me fui para allá y luego vine aquí a Pérez, jugué un año con el alto rendimiento y ahora me ascendieron a la primera. La familia está llena de ilusiones. Bastante largo, sí. Y no, mi familia es muy ilusionada porque es difícil, es muy difícil esto de ser futbolista y creo que ellos me apoyan al 100 siempre. Se topa con un trabajo fuerte en los Guerreros del Sur. Primero mucho trabajo porque para obtener lo que quiero hay que trabajar mucho y hay muchas personas que me han ayudado, me han aconsejado mucho también. Sueña con jugar en el extranjero. Dios primero, voy paso a paso, primero con solidaridad en primera división aquí en Costa Rica y luego me gustaría jugar en Europa, en Francia me gustaría jugar. Y tiene a sus porteros favoritos. Costa Rica, Patrick Pemberton y afuera Iker Casillas. Un joven con muchos sueños en el balompié. Pele lеляホestero. Tu uno, colegio en el Festival. Loroma. ¡ 03 Croesero. U5, todo accents. top management.